Aquí yo estoy ahora, que de repente me ha aparecido algo aquí en el brazo. Nos lo han enviado, bueno, os voy a dar la oportunidad de abrirlo y degustarlo. Venga, esa es la pista que os doy. Y bueno, ya sabe lo que es, lo pone ahí con letras bien grandes. Nos la mandan, lo voy a decir bien, desde el Consejo Regulador de la Cereza del Jerte. Han tenido el detallazo de enviarnoslas y recordarnos, para que también se lo contemos a ustedes, de los ricos productos que tenemos en nuestro país. Además, yo creo que siempre ha habido un poquito de despiste con lo de la cereza. Mira qué picotas. Ay, qué buena pinta. No, no, picotas porque no tienen rabito. Eso, hay gente que dice, ¿por qué se llama picota? ¿Por qué no es cereza? Las picotas no tienen rabo, lo pierden de forma natural y no se estropean. Sin embargo, las cerezas, si las coge uno sin rabo, se suelen estropear rápidamente. Y simplemente recordad que hay cuatro tipos de picotas distintas. Pico limón negro, pico negro, pico colorado y hambrunés. Y esta es la última, la reina de ellas, la que están degustando Begoña y Jota.